Comienza una nueva campaña solidaria. ¿De qué se trata en este caso, Mónica? En este caso, el programa FCA Solidaria va a empezar a recolectar leche en polvo. Participa de un programa que se llama Un Vaso de Leche, organizado por el Banco de Alimentos de Córdoba. Y lo que convocamos es a la población de que traiga leche en polvo, que será recibida durante todo el mes de mayo, hasta el último día de mayo, en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la ciudad universitaria, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. El Banco de Alimentos, ¿qué hace con esta leche? ¿Cómo canaliza después su distribución? Bueno, el Banco de Alimentos lo que hace es repartir a esta leche para niños entre 0 y 6 años de edad, que se lo solicitan a ellos en distintas entidades solidarias que le van y le solicitan su colaboración.